Por cuestiones de grabación, ¿me puedes proporcionar tu nombre y la empresa que estás representando el día de hoy? Brenda, a Yoja Certificate Ya. Perfecto, Brenda. Preguntarte qué tan importante es participar en estas ferias del empleo. Bueno, yo creo que es muy importante porque damos un empleo seguro y obviamente también a jóvenes para que puedan empezar a tener una empresa donde les pueda proporcionar prestaciones y en el tema de que ellos empiecen a tener una experiencia profesional. ¿Y el día de hoy cuántas vacantes están ofertando? Nosotros estamos ofertando cinco vacantes. ¿En qué consiste? Es encargado de cafetería, limpieza, docentes de inglés, docentes de preescolar y docentes para primaria. ¿Algún perfil en específico? Bueno, en cuanto a docentes necesitamos que tengan una licenciatura y en cuanto a encargado de cafetería y limpieza solamente la experiencia. ¿Y el día de hoy si no se puede acudir a esta feria del empleo, ¿dónde más pueden obtener más información? Bueno, nos pueden encontrar a nosotros por nuestras páginas que es Yoja Certificate Ya o al 777-395-6909. Muchas gracias.